Hola, bienvenidos a otro capítulo de Maestros de la Cocina Hildebrand. Hoy vamos a hacer aros de cebolla con una mayonesa picante. Esta es una entrada ideal para recibir amigos y familiares. Acompáñame, vamos a ver cómo se hace este plato. Los ingredientes y sus cantidades los vas a encontrar en la descripción del vídeo. Cortamos la cebolla aproximadamente en rodajas de un centímetro. Vamos formando nuestros aros de cebolla. Los vamos separando de aproximadamente dos capas y así hasta completar las dos cebollas. Vamos a preparar la harina. Una taza de harina 3-0 Hildebrand y hoy vamos a saborizar la harina. Entonces vamos a poner una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de pimienta recién molida, una pizca de sal y mezclamos. Ahora los huevos. En un recipiente, dos huevos, una pizca de sal, batimos. Un paquete de 400 gramos de galleta molida Hildebrand. A la galleta molida le vamos a agregar mandioquita triturada. Agregamos esta mandioquita a la galleta molida para que nuestros aros de cebolla queden más crocantes. Ahora vamos a panar nuestros aros de cebolla. Los aros de cebolla primero los pasamos por harina, el huevo y lo ponemos en nuestra galleta molida. Nos va a quedar algo así. Aros de cebolla listos y los vamos a llevar 10 minutos al freezer antes de freírlos. Ahora vamos a hacer la mayonesa. En una licuadora agregamos dos huevos, jugo de un limón, un diente de ajo, una cucharadita de mostaza y ají picante. Ahora le vamos a poner una pizca de sal y un poco de pimienta. El aceite de oliva hay que ir agregando en forma de hilo. Cuando tengamos la consistencia deseada, apagamos la licuadora. Después de 10 minutos en el freezer, ahora vamos a freír nuestros aros de cebolla. Los damos vuelta. Cuando estén dorados, los retiramos del aceite y lo ponemos sobre papel absorbente. Así quedó nuestro plato del día de hoy. Aros de cebolla con mayonesa picante. Nos vemos en el próximo capítulo. A probar y chau. Chau.